Si entra aquí, me golpeé en la cara, entonces no dejo completar, cuando no dejo completar la mano ya está, sin completar, pero golpearé el pecho para irme, eso sería en la cara. Ahí junto a mí, porque aquí tengo tracción, quítelo más, para el físico, ahora, eso, ahí sí, ajusta el cuerpo, ahora quito que a media vuelta, y abajo, y abajo. La mano ya cae, y el brazo más que aquí, no, no, por eso lo tengo en eso, pero, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.